Mi nombre es Junior Valle Rodríguez, tengo 31 años y fue uno de los primeros de tener una operación de estas agencias de imperios. Y ahí solo darle las gracias a Dios porque eso nos hizo reflexionar mucho, de que a veces nosotros nos levantamos y nunca le damos ni las gracias a Dios. Su caso quedará en la historia. Fue el primer paciente quien fue operado despierto de un tumor cerebral en el hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza. Fue a emergencia del centro médico y le indicaron que tenía jaqueca. Sin embargo, el malestar persistió. Que sí me lloró muy fuerte, ya se me agarraron mis brazos y todos. Y ahí fue cuando mi esposa sí me llevó allá. Entonces una doctora me mandó a revisarme con un tag, ¿sí? Y ahí me salió la pelotita en la cabeza. Le hicieron una primera cirugía hace más de un mes, en el cual se diagnosticó y se sacó la muestra de un diloma de bajo grado, un tumor cerebral que no era muy maligno. De ahí que se tomó la decisión de practicarle la operación despierto con todo un equipo de profesionales. Lunes 30 de marzo, 4 horas en el quirófano. ¿Cómo se sintió durante el procedimiento? Sí, estuve siempre con una psicóloga, que ella tenía que estar hablando conmigo para estar entreteniéndome. Porque eran como 4 horas, de 4 horas a 5 horas de la operación. Entonces tiene que estar uno calmado en todo. Y yo estuve con ella y ella me estuvo hablando. Entonces por eso estuve muy calmado también con ella. En veces más bien, ella me ponía como la computadora hacia el frente. Y en el videocito, en veces había el doctor que estaba usando la computadora. Entonces yo le decía a ella, cámbiala en un ladito porque estoy viendo al doctor que me está haciendo algo ahí. Pero sí estuve muy, muy calmado en eso. En esos momentos, lo que más añoraba Junior era estar junto a su esposa, Joana y sus tres hijos. Sí, eso es algo de lo más que digo yo, ¿será que de aquí voy a poder salir y los voy a poder ver? ¿Será que sí, será que no? Pero de ahí vale que fui a la operación y salí. Su esposa siempre está con él y lo apoya en todo momento. Afirma que la tranquilidad que tenía Junior los confortó. Pues viera que él, yo lo veía tan tranquilo. Que yo le decía a mi mamá, solo Dios lo pudo meter como en un sueño. Porque él me decía, yo me siento como en un sueño. No sé si es verdad o es mentira lo que estoy viviendo. Entonces me hizo como tener esa paz también. Del verlo tan tranquilo de que a él la psicóloga llegaba, le hablaba, le explicaba, le enseñaban. Otros casos donde le decían a él, esta persona no pudo caminar, no pudo hablar. Y yo cuando todo terminaba le decía, tiene miedo, siente temor porque es normal que lo siente. Y él me decía, no, estoy tranquilo. Entonces eso me daba fuerzas a mí para decir, si él está tranquilo, que es el que tiene que pasar todo ese proceso, entonces yo voy a estar más porque sé que con esa tranquilidad que Dios a él le está dando, todo va a salir bien. Sus hijos ahora están contentos por tenerlo a su lado. Feliz. ¿Por qué? Porque está bien. ¿Qué pensabas cuando papito estaba en operación? Tranquilo. Es que no me sentía bien porque papi estaba en el hospital. No contente, porque no contente esas preguntas, eh. Ya estoy aquí, ya no me pasó nada. Ya, y abrazarlo mucho, ya que está conmigo. Junior vive junto a su familia en Tirra de Rivas Pero por su estado se encuentra viviendo donde su suegra por barrio Liceo Unesco Aquí cuenta con todo el amor y cariño de la familia Que lo apoya en todo momento Este display amante del fútbol espera recuperarse muy pronto Continuar con el tratamiento y las citas que tiene Además agradece a todo el personal que lo atendió en el hospital Porque lo reconfortaron en todo momento Para mí fue algo inolvidable Porque a veces digo yo, será que se me olvida, me acuerdo o qué Pero gracias a Dios me fue muy bien En las dos veces de la operación me fueron muy bien Entonces, que esperemos que haya alguien que vaya atrás y le vaya igual Así como lo fue a mí A Junior le cambió la vida Ahora dice valorar más todo lo que tiene a su lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!